... Buenos días, señor gerente Hugo Garay. En el medio municipal salió de que el municipio generó una denuncia a la policía por una actividad que estaba realizando, un arreglo o alguna actividad que estaba realizando el servicio público y dicen que tienen que pedirle permiso al municipio para que ustedes trabajen. Sí, buen día Pedro. Más que nada antes de aclarar a la comunidad que el servicio público siempre está colaborando con distintas instituciones, inclusive con la misma municipalidad cuando necesitan la grúa, las camillas, siempre prestamos buena predisposición. En este caso particular nosotros vimos que lo que es la cruz estaba toda oxidada y quisimos colaborar en pintarla y también cambiar lo que es el artefacto que se rompió por ahí por la imprudencia que tienen algunas personas que no les gusta el bienestar del pueblo, que nosotros siempre estamos colaborando mutuamente y la gente sabe lo que hemos trabajado para que hoy esté como está el Cerro de la Cruz, así que es un aporte que queríamos hacer. Le pido disculpas en este caso si corresponde al señor Intendente que le haya molestado por trabajar y aportar con este pequeño granito de arena de seguir embelleciendo nuestra comunidad, pero parece que hoy en día tenemos que estar pidiendo permiso absolutamente para todo. Vamos a realizar también una actividad el día 8 de marzo en conmemoración al Día de la Mujer, un reconocimiento en este caso particular a mi abuela Susana González, que todo el pueblo la ha conocido y sabe la devoción que ha tenido por la Virgen de Luján y la promesa que cumplió cuando instauró la capilla de la Virgen de Luján. Nosotros como familiares hemos colaborado para tener la imagen y me ha llegado también en las redes sociales, desde un vecino también, diciendo que yo tengo que pedir permiso, o sea la familia tiene que pedir permiso por embellecer el pueblo. Ojalá que también puedan corregir todas aquellas personas que hacen un mal, nosotros lo que estamos haciendo es un beneficio y seguir embelleciendo a la comunidad como lo hemos hecho. Así que espero que eso no le moleste al señor intendente o a su funcionario, que lo que estamos haciendo es trabajar en beneficio de la comunidad y como siempre hemos dicho, servicios públicos están en beneficio de todos los vecinos de nuestra comunidad y vamos a seguir aportando y estamos a disposición tanto de la municipalidad como de cualquier vecino del 28 de noviembre para trabajar y en lo que podamos aportar para mejorar a nuestra comunidad. A ver, Garay, usted me está diciendo que la municipalidad denunció servicios públicos por arreglar una cruz, por arreglar un foco, o sea por trabajar, ¿lo denunciaron? Sí, es eso la denuncia que yo he visto en las redes sociales, pero bueno, yo estoy a disposición. La semana pasada quise hablar con el intendente, estaba muy ocupado, que venga a avisarme para recibirme, pero bueno, estamos a disposición y seguramente que fue un malentendido, pero nosotros vamos a seguir trabajando y vuelvo a repetir que estamos a disposición de la municipalidad como de cualquier vecino del 28 de noviembre, como lo han necesitado siempre. Fíjate que por ahí algún vecino necesita apodar un árbol y servicios públicos están a disposición, estamos colaborando y lo único que hacemos es mejorar el servicio de los vecinos del 28 de noviembre y darle una mejor imagen, ¿no? ¿Usted considera o piensa que esto puede ser por un tema de diferencias políticas? No, yo la verdad que no sé, yo casualmente cuando iba saliendo del Cerro de la Cruz, a la vuelta me lo crucé al secretario de Gobierno, lo saludé, me bajó la mirada, tranquilamente me hubiese podido preguntar, a ver qué se está haciendo, que yo no tenía inconveniente en avisarles, hubiésemos podido hablar, pero bueno, se manejan así a través de denuncias, ellos tienen mi teléfono, podríamos haber hablado tranquilamente, bueno, así que yo estoy a disposición, vuelvo a repetir, lo único que hacemos es trabajar y embellecer a nuestro pueblo de donde podamos, ¿no? Que yo es algo que dije igual que iba a seguir trabajando por mi comunidad y porque el 28 de noviembre esté cada día más lindo. O sea que el secretario de Gobierno no le devolvió el saludo. No, no, por eso yo vuelvo a repetir, me lo crucé en el Cerro de la Cruz, en ningún momento atinué en hablarme, nada por el estilo, tomó la foto y quedó ahí, después, bueno, habrá radicado la denuncia, todavía no me ha llegado nada oficial, lo que sí fue lo que vi en las redes sociales. Muchas gracias, Garay. Hasta luego. ¡Gracias!